Hola que tal amigos, hoy jugamos a Tom Claysey, Hawks 2, un simulador de combate de aviones militares, aviones modernos, si nos fijamos en el catálogo de Steam de juegos de este estilo veremos que casi todos se centran en otros momentos históricos, en la primera o la segunda guerra mundial, hay pocos juegos que sean actuales, yo citaría pues sobre todo la saga Ace Combat, si nos fijamos obviamente en aquellos que no sean estrictamente simuladores puros pues básicamente encontraríamos el Ace Combat y el Tom Claysey, Hawks 2, si no contamos por ejemplo, podríamos contar también el Call of Duty que creo que uno de ellos tiene algunas misiones en avión, pero luego habría que irse ya, si queremos algo así de aviones modernos, tendríamos que irnos a los simuladores que yo llamo puros y duros, que serían los que tienes que poner, tener el libreto de instrucciones al lado de 100 o 200 hojas para saber cómo arrancar el motor del avión, pero bueno, eso a mí ya creo que, bueno, para mí ya se pasa de simulación, yo prefiero algo, como siempre digo, a medio camino entre la simulación y lo arcade o por decirlo así, que es los extremos que hay de uno a otro, y como digo, pues estaría el Ace Combat y este, y bueno, yo la verdad que me introduje a este tipo de juegos a través de la saga Ace Combat, con los primeros que salieron en la PlayStation 1 y luego la PlayStation 2, también seguí jugándolos, los que me impresionaron bastante, son juegos que tienen una bonita historia, mucha emoción, mucha espectacularidad y muestran este tipo de aviones de una manera espectacular y divertida, sin renunciar a cierta cantidad de simulación, porque al menos podemos jugar desde la cabina y tener que controlar la velocidad y una física relativamente reales, tampoco es tan falso el juego. En fin, pues el Tom Clancy Hawks 2 es muy al estilo de Ace Combat, así que si os gusta el Ace Combat este 2 también os gustará, pero sin embargo no lo puedo recomendar el juego, porque es un juego que está abandonado por sus desarrolladores, por Ubisoft, y tiene un sistema de protección anticopia que impide que se juegue al juego, incluso la gente que tiene el juego original, es imposible, bueno imposible no, es muy difícil jugar al juego y por eso si lo voy a jugar es porque he encontrado una manera un tanto masoquista, que luego comentaré, pero desde luego no os puedo recomendar que compréis este juego precisamente por eso, no porque sea malo, sino porque los desarrolladores han abandonado el juego, no le dan soporte y la gente se ha quejado muchísimo, la gente que ha comprado el juego y no puede jugar, bueno, se puede jugar pues de una manera como digo masoquista, que luego veremos, en fin, pues por lo demás decir que el juego eso sí está bien, está muy bien, para ser, no sé si lo he dicho, es del año 2010 y como no abunda mucho este tipo de juegos en el catálogo de PC, como digo de que sean modernos, están los Ace Combat y poco más, la verdad, que sean exactamente de, digamos que una especie de aventura de aviones de combate, no simuladores estrictos, por supuesto, que tampoco hay muchos, pero bueno, pues bueno, está bastante bien, tiene un motor gráfico bastante bueno, se conserva bien, sigue estando decente y además está doblado al español y presentado en plan muy peliculero, así que muy al estilo de Ace Combat, que por cierto, el Ace Combat en PC tan solo cuenta con la última parte de todas, que ha salido hasta ahora, que es el Assault Horizon, que también lo he subido al canal, aunque no lo terminé el juego, lo dejé a medias, pero aún así tengo un buen recuerdo del juego, pero no quise seguir la serie, no sé, por diversas razones, pero el caso es que sí que os recomiendo el Ace Combat a Soul Horizon, que bueno, también tiene sus defectillos, pero bueno, ahora vamos a hablar de este juego, que está bastante bien, como digo, si no fuese precisamente por eso, ¿no?, por el problema de que se queda pillado, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya podríamos empezar, pero bueno, el caso es que para poder jugar al juego, voy a cortar el vídeo, obviamente, porque no voy a hacer pasar la pesadilla, tenemos que dar a empezar la partida, en este caso continuar historia, varias veces, ¿vale?, a la primera no suele funcionar, a la segunda tampoco, lo que va a ocurrir es que ahora a lo mejor le doy y precisamente funciona, por eso no lo voy a enseñar, pero cuando le demos aquí a continuar historia, bueno, a empezar el juego porque ahora le daré a reiniciar, pues sé que la carga no funciona y volvemos al menú principal, esto lo tendríamos que repetir 5 o 6 veces o más hasta que por fin el juego cargue y empecemos a jugar, ¿vale?, esto en principio sería la manera de empezar a jugar al juego, más adelante pues no sabría decir lo que puede o no puede pasar, eso ya no lo sé, desde luego, pero el problema es que encontramos, básicamente, tengamos el juego pirata o original, da igual, va a pasarnos esto, esto totalmente garantizado, así que no compréis el juego ni de coña, porque os pasará exactamente lo mismo que a mí. Bueno, cortaré el juego y empezaré la misión cuando consiga hacerlo funcionar. Bueno, pues curiosamente me ha ido a la primera, he cortado el vídeo y enseguida me ha funcionado. Bueno, vemos aquí la intro que hay en la primera misión. Hay cosas que no están al español, pero está doblado. Inclusivo, medio oeste, está aquí donde se desarrolla la primera misión del juego, que ahora veremos. Más o menos los gráficos son... Un F-16... Bueno, pues estamos ya aquí en la pista de despegue. Tenemos que iniciar el motor. No me va al mando. Bueno, esto está un poco pillado porque me salen los controles en teclado, pero bueno, puedo jugar. Bueno, estamos aquí en la pista de despegue. Tenemos... Bueno, todavía no. Tenemos que ir moviéndonos. Es una pasada como empieza el juego, eh. Tenemos que ir aquí buscando la pista de despegue. Podemos mover la cabeza. Bueno, control muy parecido al East Combat. Con un gatillo aceleramos, con otro frenamos. Y con los dos, con LB y RB, podemos utilizar, girar cuando el avión está circulando por el suelo. Bueno, también por el aire, claro. Bueno, pues ahora aquí sí ya tenemos que acelerar. Ahora tenemos más los motores a tope. Si aceleramos ya será para despegar. Vemos que tenemos en el margen izquierdo, que nos marca la velocidad a la que vamos. Y hay un 260 en verde. Eso significa que cuando lleguemos al 260 tenemos suficiente velocidad para levantar el avión. Estamos a punto de llegar. Ahora ya puedo levantar el morro y el avión despega. Tenemos un bonito F-16 controlando. Bueno, como digo, con LB y RB podemos girar el avión de manera suave, para hacer giros suaves. Bueno, ahí el GPS nos indica hacia dónde tenemos que ir, que es aquí. El pueblo parece despejado. Vale. Aquí la misión consiste en explorar cuatro puntos. Hay un convoy de suministros atravesando la zona. Rastreen en busca de enemigos. Bueno, tenemos que ir a un convoy de suministros. Está a cuatro kilómetros. Bueno, vemos que los gráficos están bastante bien. Como digo, me gusta que el motor muestra casi todo en 3D. Casi todos los edificios están en 3D con polígonos. Y también hay árboles que están muy bien hechos. Y el agua está bastante curradito, ¿eh? El juego. Aquí este es el segundo punto. No son enemigos. No son enemigos. Gantlinger 2-6. Próximo objetivo es el puente situado al noroeste de su posición actual. Es un punto de observación, amigo, en las colinas al sudoeste de la base. Aproximense para determinar si sigue estando asegurado. Bueno, vemos que la primera misión ya nos deja con la boca abierta. A mí me gustan mucho los gráficos. Está muy guapo. Se puede jugar en vista en tercera persona. El defecto que tiene es que para poner la tercera persona tenemos que ir al menú. Pausar el juego, ir al menú y ponerla. No podemos hacerlo durante el juego. Y no lo voy a hacer de momento, ¿vale? Voy a jugar en esta vista que es mejor. Para mí. Podemos pasar aquí por debajo del puente. Está realmente bien el motor, ¿eh? Está muy bien. Bueno, tenemos... Bueno, vamos a acelerar un poquito con el gatillo derecho. Como si fuera un juego de carreras. De momento giro así, con lo que viene a ser la aleta vertical del avión. Pero bueno, luego ya... Aquí hay dos apaches. Buen motor gráfico, ¿eh? Hostia. Toma ya. Mayday, mayday. No sé cómo se... Ah, vale, con la X. Y ahora tengo que disparar misiles. Bueno, fijaros cómo se manejan las armas en este juego. Ahora, en teoría, estamos... Estamos utilizando al artillero del avión, ¿no? Si tiene... No lo sé, la verdad, pero... Estas son armas para objetivos terrestres. El avión va en automático ahora. El piloto automático. Bueno, me gusta la manera de utilizar las armas antitierra. O como se diga. Objetivo terrestre. La verdad es que el motor luce espectacular, la verdad. Hace tiempo que no juego a Ace Combat Assault Horizon. Pero la verdad es que este... Está bastante bien. No sé si mejor o peor, pero... Pero está bastante guapo, la verdad. Está muy cuidado. Algo que se agradece, porque yo creo que estos juegos se disfrutan mucho... Por el motor gráfico, yo creo. Además de los combates aéreos, por supuesto. Están destruyendo nuestra base. ¡Hostia! Mayday. Puedo mover la cabeza, eh. Pero esto ya me han abatido. Bueno, esto forma parte del juego, obviamente. La verdad es que es muy peliculero y esto se agradece. Bueno, esta saga Tom Claysey tiene muchos tipos de juegos. No solo de este de aviones, sino... Bueno, ya todo el mundo conocerá el Rainbow Six y todos esos. Bueno, vamos a elegir la dificultad recluta. Tu avión dispondrá de toda la munición y recibirá menos daño de los ataques enemigos. La normal. Tu avión obtendrá menos munición y recibirá daño adicional de los ataques enemigos. Yo creo que voy a elegir la normal. Por la difícil. Tu avión dispondrá de menos munición, pero recibirá daño realista. Vamos a poner la normal, ¿no? Ni mucho ni poco. Parece que vamos a manejar un nuevo piloto. Porque el otro lo ha palmado. Tras los sucesos en Oriente Medio, el gobierno ha avisado a la Marina de su posible despliegue. Todos los pilotos deben estar preparados para volar en las próximas 24 horas. Sí, señor. Provinirán un entrenamiento de combate aéreo como parte de la preparación junto con las fuerzas aéreas en Escocia. Las armas de fuego y el daño se simularán con los sistemas de combate virtual instalados en el avión. Un grupo de instructores evaluará en tiempo real su pericia para volar y durante el combate. Munro, dado que es el nuevo piloto del pelotón, prestaré especial atención a sus acciones. Vaya al aeródromo para que se le asigne un avión. Munro. Bueno, ahora tenemos el rol de otro piloto en Escocia. Vamos a manejar este avión que es un Eurofighter tipo. Bueno, el Eurofighter es un caza de combate que se creó en Europa, como dice su nombre, Eurofighter. Y es quizás el mejor avión que tenemos aquí de producción europea. Por lo que yo me he informado, que tampoco os puedo dar una información muy profunda. Este avión se hizo en combinación de varios países y creo que España también ha formado parte de su producción. Lo vi por la tele en un documento, bueno, en un programa, en el cómo se hace. Creo que lo vi en Discovery Max. Y bueno, pues creo que España hizo una pequeña parte del avión, pero obviamente no es de los más responsables de la creación de este avión. Bueno, pues venga, vamos a empezar la misión. Tiene que ser un avión bastante bueno, eh. Bueno, vamos a despegar de nuevo. Vale. Tengo el fallo de que me salen las instrucciones de teclado y yo estoy jugando con mando, pero bueno. Menos mal que me conozco los controles porque he jugado antes. Bueno, esto vemos la cabina del Eurofighter. No puedo ver mucho. La cabeza la puedo girar hacia los lados, pero hacia abajo no. Pero mola bastante el avión. Bueno, ya podemos despegar. Tenemos los 270 kilómetros que necesita este avión para mantenerse en el aire. Una pasada. Yo el tren de aterrizaje no lo controlo. Bienvenido, Dordo. Intentaremos no dejarle en muy mal lugar. Mantente junto a la escuadrilla Polaris y prepárate. Ok, Roger. No quiero que nadie se despiste y se la pegue contra una colina. Bueno, no pasa nada. Yo no he comprado el avión mío. En primer lugar comprobaremos su destreza. Bueno, voy a ir por aquí detrás de esta peñita. Recuerde. Su actuación será evaluada al final de cada segmento. Tiene una boina negra, ¿no? Como un payés. Podrá continuar con el siguiente. Bueno, vamos a ver los gráficos de Escocia. Qué bonito se ve el juego. Como vemos todas las casas están en 3D. A todas las unidades. Comiencen las maniobras. Comiencen las maniobras. Maniobras. El primer segmento de entrenamiento es maniobras básicas de combate aéreo. Empezaremos con un ejercicio básico de disparo. El primer blanco será grande y se moverá lentamente. Observe su radar. Estoy frenando. Una wax matruyendo por la zona de entrenamiento. Una wax. Dispárale con el cañón. Bueno, ahora son armas virtuales. Estamos en entrenamientos y me han pedido que destruya este objetivo. Le he dado, pero yo creo que... Ahora veamos si puede tratarle a un blanco más rápido. Le he dado, pero bueno... Polaris 1. Tengo que atacar a Polaris 1. Muy bien. Veamos de qué está hecho. Estoy frenando. Aquí lo tenemos a Polaris 1. Vale, le he dado. Ya está. Menuda suerte. Sí, la verdad que sí, porque estoy bastante lejos. No sé cómo le he dado. A ver... Me han dado un bien y un perfecto. Un bien para la wax y para el Polaris un... Bueno. Vamos a continuar. Muy bien, Monroe. Vaya al siguiente segmento. Qué bonito se ven los gráficos. Como digo, casi todo está en 3D. Misiles. Ahora abrirá fuego contra dos de sus compañeros a la vez. Polaris 4 puede atacar a Polaris 3 con misiles infrarrojos. Comience. ¿Dónde está Polaris 3? ¿Cómo se enlazan estos misiles? A ver, tengo que enfocarlo. Está a 5 kilómetros. No basta. No lo enfoco, eh. No sé qué pasa. No sé a cuánta distancia tengo que estar. A menos... A 3 kilómetros y medio. El rango son 3 kilómetros y medio. Le he dado, ¿no? Impacto. Estando a 3 kilómetros y medio, podemos... Eh... Poder dispararle. Polaris 4. Lo siguiente objetivo es Polaris 2. Ataque. ¡Ataque! Está a 8 kilómetros, Polaris 2. Frenamos. Lo tengo a tiro. Iba muy rápido. Creo que no le doy. Bueno, vamos a girar. Intento ir a 500 kilómetros por hora. Para poder enfocarlo. Cuidado, ahora no freno que estoy yendo hacia arriba. Y pierdo velocidad. Se me está yendo, eh. Le he dado, le he dado. Un poco lento. Este de los siguientes segmentos. Están bonitos los gráficos. Vamos a verlo un poco de cerca. Como luce. Los árboles están muy bien hechos. Hay muchos. Una pasada. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? A 7 kilómetros, zona de entrenamiento de maniobras defensivas. Vale. Aquí. Ha de lumbrar el sol. De cara. 1500 kilómetros por hora. Cómo corre este bicho. Estoy acelerando a tope. Polaris 4. Ya se ha divertido lo suficiente. Veamos ahora cómo le va cuando está al otro lado del misil. Primero probaremos a usar bengalas como señuelo para los misiles. Observe el indicador del misil en su turn. Cuando se acerque, dispare una bengala y gire rápidamente para engañar al misil. No olvide que tiene una cantidad de bengalas limitada. Así que uselas bien. Los misiles se le aproximarán desde distintos ángulos. Así que preste atención a las señales de aviso en su turn. ¿Listo? Ahí viene. Bueno, creo que tengo que dar el R3 para adentro. Uy, uy, uy. No me ha dado, ¿no? Fijado. Flair. Bueno. Lanzo una bengala y el misil se va por la bengala y a mí me deja en paz. Vemos que hay una cámara que nos indica dónde viene el misil. No esquiva. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo que esperar un poco, ¿no? Vale, ahora sí. Me lanzaba demasiado pronto. Ahora probaremos a hacer mirajes bruscos para evitar misiles. Observe la señal del misil en su voz. Cuando se acerque mucho, haga un giro brusco para salir de su trayectoria. Como antes, los misiles vendrán hacia usted desde varios ángulos. Preste atención. Vamos allá. Bueno, ahora sin bengalas. Tengo que girar bruscamente cuando venga un misil. Ahí vemos la cámara que nos indica el misil por dónde viene. Lo he esquivado. Esa era la estela que ha dejado. La hemos visto por arriba. Haciendo un giro, con el avión de lado, esquivamos los misiles. Bueno, de lado, hacia arriba o hacia abajo. Y lo voy a esquivar para arriba. Hacer un loop de 360 grados. Para esquivar el misil. Simplemente tenemos que girar a fondo. Nada más hacer ahora un movimiento así. Parabólico. Para esquivarlo. ¡Uy! ¡Que me da el misil! ¡Que me da el misil! ¡Uy! Casi me da. Bien hecho, Monroe. Está claro que domino las técnicas básicas del combat de aéreo. ¿Ahora qué? ¿Cuál es la siguiente misión? Entrenamiento. ¡Uy, qué pasada! Qué bien se ven los gráficos, eh. Me la voy a pegar, ya verás. Vamos, vamos. Aceleramos. ¿Ahora qué? Yo creo que ya me lo han enseñado todo, ¿no? Bien, Monroe. Ha demostrado una gran destreza en todas las pruebas de combate aéreo básico. Ha llegado la hora de repasar lo aprendido en un entorno de combate más realista. A mi señal, abra fuego contra sus tres compañeros a la vez mientras evita los misiles que van hacia usted. Preste atención a los avisos de amenaza en su voz. Y use todas sus técnicas para evitar la amenaza enemiga. A mi señal, empiece la maniobra. Roger. Ahí tenemos una Wax, ¿no? ¡Me están disparando! Vamos a por los Polaris. Los polarizados. Vamos. Vamos a por este. Bueno. ¿Está muerto este o qué? ¿Están disparando? Gira. Uh, lo tengo aquí, eh. Encima mío. Muy, muy rápido. Debo frenar. Lo tenemos. Mandado, eh. Vamos a lanzarle misiles. Vale. Fuera de combate. Creo que me queda uno. El Polaris uno. No, no lo tenía fijado. Un mandado. Pero ¿quién? Si este lo tengo delante mía. Vale. Entrenamiento de duelo cumplido. Vale. Perfecto. Y bien. Bueno, vale. Qué exigente, tío. Si les he destruido a todos mis compañeros. Todavía no le basta. La verdad es que me gusta casi más volar desde lo alto que a ras de suelo. Porque se ve todo súper bien a esta altura. Bueno, no estoy muy alto, pero es impresionante. Aquí Bulldog. Pin de la maniobra. Abortamos la maniobra debido a una situación de emergencia. El mando de formación está siguiendo a un avión civil que ha cambiado de rumbo y ha entrado en espacio aéreo restringido. No responde a las llamadas por radio y a menos que podamos establecer contacto. Debemos suponer que ha sido secuestrado. Sus órdenes son interceptar el avión y realizar una inspección visual. Corto. Hay explosiones aquí, eh. Avión no identificado. Está en espacio aéreo restringido. Informe de sus intenciones ahora mismo o se arriesgará a ser atacado. Es este avión, ¿no? ¿Qué haces aquí, chico? Fuera de mi territorio. No te fusilo. Polaris 4, aquí Bulldog. Sitúese a la 7 en punto respecto al avión. A la 7, ¿eso cuánto es, macho? Yo ni idea. Es un avión de pasajeros. ¿What? Ha explotado. Pérdida. Acelera para salir de la pérdida. Tengo que coger los 300 por hora. Vale, ya está. Recuperado. Hostias. ¿Qué le ha pasado al avión, tío? Ha explotado. Buen trabajo, Polaris 4. Sí. Estamos analizando los datos. Esa explosión no fue accidental. Alguien puso una bomba en el aparato. Nada ha detonado antes de tiempo al ver que habían sido detectados. Los restos de la nave han caído en la pista de la base, pero los daños son leves y no ha habido baja. Aún no sabemos quién es el responsable, pero no tardaremos en averiguarlo. La escuadrilla Polaris tiene permiso para volver a la base e informar. Aterriza en el aeródromo. Oh, esto me encanta. Tengo que aterrizar. Qué guay. Bueno, aquí no. Está la pista. Bueno, venga, vamos a ir un poco para allá y daremos la vuelta. Esto me encanta. Me parece una tontería, pero el hecho de aterrizar es una cosa que me gusta. Los simuladores de vuelo. Vale. Estamos aquí ya bastante lentos. Bueno, puedo bajar hasta los 300 por hora. Aunque estoy un poco torcido. Vamos a ir para acá. Ah, la pista está aquí, tío. Estoy cegato, eh. Venga, vamos a ir frenando. Creo que estoy yendo al revés, ¿no? Creo que sí, que estoy yendo al revés. Tenemos que hacerlo en el otro lado, eh. Vale, pues venga, vamos a ir para allá. Es que el juego tiene cierto automatismo. Ah, puedo aterrizar ya. Con el botón R. ¿Y cuál es el botón R? Vale. Tengo que reducir la velocidad. A 520 por hora. What? ¿Qué es esto, tío? What the fuck? Madre mía. Pero si está automatizado. Pero esto me está sacando. Es que estoy yendo en dirección contraria. Está muy automatizado. Quiero salir de aquí. Madre mía. Qué complicado. Error, no me digas. Creo que tengo las ruedas sacadas. Por eso me sale la velocidad en rojo. A ver, 520. Vale. Ahora sí. Es que no me salen las teclas. A ver, pulsaré la barra espaciadora y ya está. Vale. Qué pasada. Cómo mola esto. Uh, estoy yendo muy despacio, eh. O sea, estoy perdiendo altura, quiero decir. Vale. Uh, demasiado bajo, demasiado bajo. Demasiado bajo, que me la pego. Que me la pego. Pero bueno. Bueno. Creo que va bien, ¿no? Creo que lo estoy haciendo suave. Uf. Frenamos. Bueno, no está mal. Soy un poco torpe, pero... Por lo menos no he estrellado el avión. Claro, al principio... Es que estaba... El juego te... Había entrado en el modo automático de aterrizaje. Por eso me había quedado ahí como atrapado, que no podía moverme. Pero ahora lo he hecho manual, entre comillas. Misión cumplida. Sube de nivel a nivel 2 alcanzado. 18 horas después. Coronel David Crenshaw. Desaparecido. Desaparecido en combate. Sobre las 8.00 horas de ayer, las tropas insurgentes atacaron la base Príncipe Faisal con una docena de misiles de crucero. La base sufrió graves daños. Según los cálculos actuales, cayeron 30 aviones y murieron más de 400 personas. El coronel David Crenshaw, uno de nuestros mejores pilotos, estaba patrullando cuando comenzó el ataque y los insurgentes lo capturaron. Se considera a Crenshaw un objetivo valioso, ya que conoce numerosas operaciones secretas. Inteligencia cree que lo llevarán a un refugio y lo torturarán para obtener información. Inteligencia ha elaborado una lista de lugares donde podrían tener a Crenshaw. Enviaremos un avión no tripulado a la zona para verificarlo. Si de verdad está ahí, vamos a encontrarlo. Creo que vamos en busca del que jugamos en la primera misión. Estamos manejando un drone. La cámara es vertical hacia abajo. Y no sé, parece que estamos a bastante altura. No hay señales de vida. Continuemos. Vale, lo que estoy haciendo es moviéndome con el drone a los objetivos que me marca. Y luego aumento la cámara como de alguna manera para amplificar el sonido. Bueno, la verdad es que el drone se maneja muy fácil. Solo tengo que mover la palanca. Y luego con los gatillos amplio el zoom. Bueno, si quiero. No hace falta ampliar el zoom. Lo que tengo que hacer es fijar la mira donde quiero amplificar el sonido. No hay señales de vida. Continuemos. Bueno, pues será la última porque no quedan más. Puedo girar también. Rotar el mapa. Me gustan estas cosas que le dan al juego un aspecto muy moderno. Esto de los drones. Tengo que centrarlo bien. Tengo que centrarlo bien. Uf, ahora me está costando más. Vale. Mola esto de la visión nocturna. Es espectacular. Bueno, esto se sale un poco de la mecánica del juego. Pero bueno, sigue siendo cosa de aviación. Let me see. Necesito la clave de la encriptación para hablar con ellos. Nada más. Teme el código. Teme el código. Teme el código. Teme el código. Es inútil. Está demasiado mal herido para contestar. Entregue cero a Zuleiman. Que grabe su ejecución. Quiero ver el video en internet mañana. Ya está. Lo tenemos. Parece que justo a tiempo. Pasaré las coordenadas al equipo de rescate y haré que se pongan en marcha. Buen trabajo, 27. Puede que le haya salvado la vida al Red Show. hemos escuchado la conversación bueno, vaya misión más larga, ¿no? está chupada acción completada un logro capitán Dmitry Shokov hostia, que pasada, ¿no? estas montañas caucaso Rusia bueno, esto tiene pinta de ser soy el general Vasily Morgunov comandante de las tropas en el distrito del Cáucaso Norte los encontramos bajo estado de emergencia tras meses de atentados las tropas separatistas han realizado una ofensiva militar por sorpresa para conquistar la región tras varias horas de dura batalla las leales tropas rusas bajo mi mando han rodeado a los líderes separatistas en las montañas próximas a la frontera un golpe final acabará con el movimiento y borrará esta mancha del honor del país en un intento desesperado por salvar a sus líderes una tropa separatista tomó uno de nuestros aeródromos próximo a la zona y se llevó numerosos bombarderos y millones de carga esos aviones se dirigen al rescate de los líderes separatistas sus órdenes son interceptar esos aviones y obligarlos a dar la vuelta o destruirlos bueno, ya tenemos un objetivo abatir aviones robados tenemos un avión ruso esto es un Mi-29 como no, es mi avión ruso favorito la verdad, en serio me encanta es como el caza más ágil que tiene bueno, no sé si el más ágil pero el más pequeñito y bueno, pequeñito y ágil a mí me encanta este Mi-29 tendría a ser como la versión rusa del F-16 por decirlo así pequeñito manejable mola mucho pues la verdad es que bueno no lo he comentado pero el avión o sea, el avión del juego tiene 8 aviones disponibles pero este en principio creo que no estaba en la lista o sea que realmente hay más de 8 aviones manejables creo en el juego lo cual está bastante bien si hay más así que bueno venga, vamos a jugar con el Mi-29 que pasada como mola un avión ruso es otra movida tiene un aspecto más retro intercepta al grupo de aviones comandados por los separatistas y obligales a dar la vuelta bueno, estos aviones son enemigos ¿no? entonces interpreto que estoy yo solo aquí ante el peligro o qué? pues eso pinta bueno, como digo las cosas rusas tienen como un aspecto más sí en forma de de pájaros que van ahí en forma de triángulo como los pájaros son el primer grupo de interceptores coronel Deniso que su escuadrilla obligue a los separatistas a retirarse de inmediato pasada la montaña 801 a todas las unidades fua ah vale estos son los aviones los que los verdes son mis amigos los otros los que no están marcados por el HUD son los enemigos ni caso vamos a tener que pelear chicos o fuego creo que nos van a atacar ellos primeros what jesus my god vamos a por este creo que estoy lejos este ahora lo tengo a tiro bien hemos matado nuestro primer avión avión cisterna tenemos a uno muy cerca a ver este de aquí esto me los tengo que cargar muerto que más me cargo ahora este mismo por ejemplo bueno puedo ser un poquito más rápido me lo estoy tomando con calma estos están saltando aquí con con paracaídas aquí no muere nadie esto es como el equipo no me los estoy cargando a todos y nadie me ataca a mi bueno me cuestan un poco los controles hay bastantes botones eh me están disparando no lo puedo dar ahora muerto toma ya que pasada no me puedo quedar mucho mirando al paisaje que me van a matar uy lo he esquivado creo que si no mierda me ha dado 84% de vida me han quitado un 16 cuidado también me están disparando hostia 68 me están jodiendo vivo me cago en su madre ¿qué pasa tío? no me los puedo librar de encima muere muerto ¿cuántos quedan? creo que uno y se va está en el quinto pino pasada la montaña el bajo de Kuskustin pido permiso para volver a la base denegado coronel las fuerzas separatistas han atacado el espacio aéreo de Kuskowska ya hace media hora desde entonces no sabemos nada del mando de la base durante la batalla en las montañas los separatistas atacaron por sorpresa nuestras bases digitales y tomaron los centros de comunicaciones y suministros los han arrebatado todo el distrito de las manos los líderes de Moscú están aterrados han ordenado la retirada absoluta de esta región ¿cuáles son sus órdenes? estamos listos para luchar necesitamos combustible así se habla Beniso usaremos todos los aviones que podamos para cubrir la retirada el resto de nuestras fuerzas aéreas deberían llegar del norte en cualquier momento sus órdenes son encontrarse con ellos y repostar lo antes posible no pierda el tiempo corral los aviones que interna no podrán quedarse mucho tiempo entendido señor ya estoy viendo a nuestros aliados repostaje creo que vamos a tener que repostar en vuelo me temo tenemos 4 minutos para repostar voy a acelerar que me quedo sin combustible vamos a ver como va este tema de repostar avión cisterna vamos a meter el turbo aquí tenemos si nos fijamos en la parte izquierda del avión como lo que tiene que conectar el tubo que tiene que conectar para que me me pongan gasolina 808 control del avión cisterna sitúese tras el avión de reabastecimiento iguales su velocidad donde lo tenemos estamos de lado justo atravesados nos ponemos aquí detrás voy muy rápido vale estamos girando ahí lo tenemos creo que ya estamos detrás de él venga lo que no sé es cuál es el botón R porque estoy jugando bueno le daré a la R y ya está se acabó me acerco o me alejo ni idea bueno vamos a dar a la R bueno esto es automático ah no estamos jugando en tercera persona ahora tenemos que ir al ala del avión ahí está el punto verde que nos indica que pasada como mola casi estamos oh my god complicado eh no te creas que es fácil no uff chaval es súper complicado eh no voy a poder eh cuesta mucho tío hay que tener mucha coordinación no 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 voy a poder y eso que está un poco asistido un poco nervioso podría estar un poco automatizado ¿no? tío tío chaval estoy estresando eh dale dale cánzate hostia qué complicado dios nada uff 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 dios mío jodido eh y eso que al final estaba un poco automatizado aún así elimina naves atacantes enemigas ya las tenemos ahí eh vamos a darnos prisa a 23 kilómetros tampoco está muy cerca ¿no? se han tomado la delantera mis compañeros yo voy de paseo lo tomo con calma vamos a ir a por este que lo tenemos aquí cerca a 15 kilómetros de nada cuando lo tenemos a a menos de voy a interceptarlos a todas las unidades aumenten velocidad y disparen a discreción muere hombre no lo fijo eh no sé qué pasa no lo fijo vale ah mierda me han dado ahora lo tengo a tiro no me lo quites que es mío muerto nada no hay manera de fijarlo perdida mierda no lo fijo tío ahora lo tengo a tiro se me va de no sé por qué pero no no me lo fija ni idea tío no sé por qué tiene algún sistema defensivo o algo no vamos a ir a por otro objetivo ya está ahí vamos en el radar lo vemos aquí a la abajo a la izquierda tenemos aquí uno bueno pues iremos a por él con ametralladora ahora lo tengo a tiro que pasada los gráficos son impresionantes nada no hay manera tío yo no lo entiendo macho pero fíjale el blanco hostia nada eh lo tengo aquí y no hay manera se ve que va muy rápido cuando hay que ponerse en la cola ah vale vale es que soy imbécil si no nos ponemos en su cola no no nos vamos a soy el general por uno no hay aviones de ofensivas de vencer atacando a mis tropas deben cubrir los del aire 808 se parece intercente esos bombarderos deben estar volando bajo para evitar ser detectados no hay manera soy un incompetente ni idea macho muere bueno lo he destruido yo creo que lanza bengalas por eso por eso no le puedo dar que pasada las montañas impresionante tenemos otro enemigo pero está al otro lado de la montaña este es el último ya la verdad que la jugabilidad me gusta bastante aunque es fácil de momento pero es divertido manejar el avión y las armas cuesta trabajo no sé si es que lanza bengalas o muy difícil mantenerlo enfocado así le puedo dar con la ametralladora ah está destruido ya no 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 está 42% lo tengo lo tengo a tiro joder geramos un montón contra él aquí 801 todas las unidades enemigas han sido destruidas cuáles son sus órdenes general si por mi fuese nos quedaríamos aquí y obligaríamos a esos traidores a volver al otro lado de las montañas pero el presidente no lo permitiría por lo que a mi respecta usted y sus hombres son héroes y no dejaré de ningún modo que un político blande que me diga lo contrario de momento retirada curaremos a los heridos y encerraremos a los muertos como mandan las tradiciones rusas impresionante el juego como la oh yeah bueno pues vamos a dejar el vídeo aquí que ya se ha extendido bastante si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego y Chau! 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 ¡Gracias!